¡Hola! ¿Qué tal? Esto es Territorio Necrópolis. Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy, aprovechando el directo que vamos a hacer esta tarde en la puerta del Museo de Nino Bravo, por su reapertura, he querido aprovechar para venir aquí, al cementerio de Paterna, el que tengo aquí detrás. Hoy vamos a visitar la tumba y recordar la historia de un ser entrañable y humilde como pocos. Y no es otro que el actor Antonio Ferrandi. No os olvidéis de suscribiros al canal, darle un like si os gusta el vídeo. Así que nada, vamos a ir en busca de su tumba y recordamos un poquito su historia. ¿Quién es Antonio Ferrandi? Muchos lo conoceréis por el personaje de Chanquete de Verano Azul, pero antes de eso hizo mucho y bien por el cine español. Antonio Ferrandi nació el 28 de febrero de 1921 aquí en Paterna, en Valencia. Aunque llegó a graduarse en magisterio, dio muy pocas clases en el que hubiese el Colegio Cervantes aquí en Paterna. Tan solo duraría unos meses. Desde muy joven sintió la vocación por la interpretación, haciendo representaciones estatales aquí en su localidad natal. En la que, por cierto, le nombrarían hijo predilecto en el año 1991 y en el año 2000 se inauguraría un teatro con su nombre. Bueno, ya estamos llegando a la tumba de Antonio Ferrandi. Y aquí la tenemos, Antonio Ferrandi Monrabal, actor, 1921, año 2000. Ayuntamiento de Paterna a su hijo predilecto. Entrada la década de los 40, se inicia en el mundo de la interpretación. Primero en pequeñas compañías y ya luego en 1950 en la de Antonio Vico. Estuvo a las órdenes de los mejores directores, como son Luis Buñuel en el Tristán, Luis García Berlanga en el Verdúo y la escopeta nacional. O Jaime de Armiñán en Mi querida señorita, entre otros. En 1970 logró el Premio Nacional de Teatro. Antonio Ferrandi sería protagonista, junto a Encarnapaso, de la película Volver a Empezar, del director José Luis Garci. Esta película consiguió el primer Oscar a la película de habla no inglesa para el cine español. Y sí, este señor fue su protagonista. Recogieron la estatuilla el 11 de abril de 1983 y la película de caudó 190 millones de las antiguas pesetas. Por cierto, curiosamente, en la película interpreta a un profesor que paradójicamente fue la profesión a la que llegaría a graduarse. Lograr una estatuilla en la sombra roja y dar vida a Chanquete en la serie El Verano Azul le convierte a Antonio Ferrandi en uno de los hombres más populares de España. Y es que la serie de Antonio Mercero eclipsó, de alguna manera, sus enormes interpretaciones tanto en el cine como en el teatro. Y es que ¿quién no le recuerda en películas como Sor Citroën, junto a Gracita Morales, que muy pronto, por cierto, estará presente en el canal, o en Marcelino Parivino, junto al actor infantil Pablito Calvo, que ya falleció en el año 2000 en Alicante. La popularidad de Antonio Ferrandi, aunque ya sea un actor consagrado y con una abultada filmografía a sus espaldas, estalla gracias a su papel de un pescador jubilado llamado Chanquete en la serie Verano Azul. Con el personaje de Chanquete, trascendió en el tiempo, siendo Verano Azul una de las series más importantes de los años 80. Aunque luego le costó salir de la interpretación de Chanquete, su personaje le dio la oportunidad de conocer su trabajo. Ya en los últimos años, ya con la salud maltrecha, se va de Madrid para vivir junto al Mediterráneo. Haría más de 40 obras de teatro, más de 50 películas y más de 50 actuaciones en televisión. Pero llega su muerte real. Fue un 16 de octubre del año 2000, sobre las 11 de la mañana, en Valencia, tras más de un mes hospitalizado como consecuencia de una larga enfermedad a los 79 años. Nos vamos a ir despidiendo de este gigante de la interpretación. El legado que nos dejó es inmenso. Así que a este ser entrañable le decimos adiós, no siempre sin recordar, como siempre, que no vengo a visitar muertos, sino a recordar su historia. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!